Por aquellos que te reciben mejor que nadie en tu casa, te daremos consejos y noticias para cuidarlos. Este es el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y Mario Terrez. ¡Comenzamos! Bienvenidos al capítulo número 6 del podcast de Perrijos. Yo soy Mario. Yo soy Lupita. Hoy vamos a platicarte todo lo que debes saber de los schnaucers, porque si estás escuchando este podcast cerca de finales de noviembre, sabrás que el Día Mundial del Schnaucer se celebra en todo el mundo y nos hace ponernos muy felices a todos porque es un momento de sacarlos a pasear y mandar sus mejores fotos y esto ocurre el 22 de noviembre de cada año. ¡Qué bonita! Las schnaucers son amor. Son mucho amor. Y son mucho amor porque ellos tienen un porte espectacular. ¿Quién que no tenga un schnaucer nos va a dejar mentir? De que tienen un porte digno, de que su lomo es pronunciado, de que son musculosos, principalmente los machos, y que tienen una personalidad. ¿Se vale decir personalidad de los perros? Sí. ¿Sí? ¿No es de las personas? Pero, ¿entendés cómo sería? ¿Su forma de ser? ¿Su carácter? Su... pues sí. Sí, porque personalidad no, ¿verdad? Es de las personas. Tienes razón. Entonces, su carácter es fuerte, confían en sí mismos, y en algunos casos los schnaucers pueden llegar a ser arrogantes, pero lo que sí hacen estos peludos es que confían mucho en sus humanos y son muy leales a ellos. Los schnaucers tienen una altura de 45 a 55 centímetros y un peso que equivale a los 10 a 25 kilómetros y una esperanza de vida a kilómetros. Muy bien. Ahora los schnaucers ya se miden en kilómetros. Muy bien, Lupita. Es lo que pasa cuando uno hace su podcast y se divierte, ¿verdad? Sí, es muy divertido. Perdón, de kilos. Ok, toma dos. Para que quede claro cuánto miden los schnaucers. Los schnaucers miden de 45 a 55 centímetros y un peso que equivale a los 10 a 25 kilos y tienen una esperanza de vida de los 12 a 14 años. Son ideales como mascotas y como compañeros para cualquier persona. Ahora, su pelo tiene dos capas, la interna y la externa. Mario descubriendo el hilo negro otra vez. La primera es una especie como de lanilla, ¿no? Es como la parte suavecita, esponjosa. Y la parte de afuera es más larga y áspera. Los colores de los schnaucers pueden ser negro, gris, blanco o el más popular, y digo el más popular porque es de los que más hay, el sal y pimienta. Una característica principal de esta raza es el pelo de su cabeza, las cejas que son pobladas, que a veces cubren sus ojos y, por supuesto, la barba y los bigotes. No me van a dejar mentir esa cara de señor enojado que tienen los schnaucers. Es adorable. Pero es que sí, parecen señores así como de... Enojados. Me acabo de despertar, déjame en paz. Soy gruñón, no me hables. Ajá, pero a la vez tienen una cara bien bonita. Es que es un amor. Y aparte sus bigotes todos largos y las cejas así, bien pronunciadas. Y las pestañas, regularmente, si le dejas crecer a los schnaucers sus pestañas, vas a tener unas fotografías espectaculares de sus caras. Qué hermosas. Vamos a platicarles la historia de estos peludos. Fíjense, es una raza antigua alemana que tiene orígenes en los reinos de Baviera y Württemberg y se pensó que eran una cruza del lobo Spitz gris y después se dieron cuenta que la cruza fue con un puddle alemán negro y un pincher. De ahí nacen los schnaucers. Oh, bueno, el schnaucer siempre ha sido clasificado como un perro de trabajo en Alemania. Pues cuenta con muchas habilidades para cazar y en aquellos tiempos pues cazaban ratas y además podrían ser guardias. Se dice que aproximadamente el 90% de estos perros fueron utilizados para proteger carros en la Primer Guerra Mundial. Ah, así es. Y estos perros son de alarma. Entonces, si tú tienes un schnaucer y no quieres que ladre... Es imposible. Escogiste al perro equivocado. Exacto. Son perros que si afuera de donde vives se cayó un alfiler, van a ladrar y mucho. Exacto. Son perros que si vas en el carro y se acerca alguien a 200 metros de tu carro, van a ladrar mucho. Excepto Maggie. Maggie no ladra. ¿Nunca? Cuando ve al gato del vecino, pero solo por eso. Pero Maggie es gordita y floja. Es gordita. Ah, también pueden ser gorditos y flojos o pueden ser muy activos. Ajá. Es que lo que ustedes no saben es que son perros que se acostumbran completamente a los humanos. Ajá. Si el humano es muy activo, el schnaucer va a ser muy activo. Si el humano es como lo acaba de describir Lupita, flojo y gordito, entonces el schnaucer va a poder pasar horas contigo durmiendo. ¿Qué me estás tratando de decir, María? Que el perro se parece a su dueño o a su humano o a su mana. Rayos. ¿Cuántas horas, no me vas a dejar mentir, Lupi, cuántas horas te has pasado con Maggie dormida un domingo? Este domingo, ¿cuántas horas dormiste con Maggie? Ay, un buen. ¿Todo el domingo? Sí. ¿No? Básicamente. Y Maggie probablemente se paró a hacer del baño muy tarde. Sí. Porque, pues, está bien. O sea... Porque es domingo. Porque es domingo. Un domingo podemos hacer lo que queramos. Puedo no hacer del baño en domingo. Exacto. Eso, no sé, pues así son los perros. No lo sé. Lola y Balama a veces los domingos salen al mediodía, pero no porque, ay, se nos olvidó sacar al perro, no, sino que en realidad estamos dormidos los cuatro, los cuatro. Qué bonito. Y nada más de repente uno puede amanecer con una pata en la cara. O de esas que te estás volteando y pum, ya aplastea al perro y nada más te empuja con las cuatro patas. O de repente despiertas y tienes su colita en la cara. Ay, eso no me ha pasado. No, no, eso no me ocurrió. Es muy divertido. El cañoncito. Ajá. Tengan cuidado con esos cañoncitos. Bueno, ¿qué más les podemos platicar de los schnauzers? Esta raza durante el tiempo ha tenido variables en el tamaño. Ahora los conocemos, bueno, de tres maneras. El miniatura, que es el más chaparrito. El estándar, que es como del tamaño de un French Bull, más o menos. Sí, más o menos. Y el gigante, que es una cosa monstruo. Ay, pero es adorable. Ay, yo no sé si pudiera vivir con un schnauzer gigante. Ay, yo sí. ¿Tú sí? Sí. Es que estoy muy acostumbrado a que Lola y Balam son chiquitas. Entonces, siempre debe haber un schnauzer enano al lado de mí. Bueno, eso sí. Cuando salgo con el hijo de Lola, que es como, es chiquito, pero... Está más grande, ¿no? Sí, ya como que llega al tamaño estándar. Ajá. Me siento incómodo. ¿Sí? No me siento bien. Siento como que me están presionando. Pues sí, puede ser. Eso siento. Y ahora imagínate, si fuera más grande, sentiría mucha más presión. Bueno, es que a mí me gustan los perros grandes. Entonces, este... No sé, o sea, se me hacen muy adorables porque creo que son como muy nobles. O sea, todos los perritos son nobles, pero tengo un cierto cariño con los grandotes. Así pasa. Así pasa cuando... A Lola, por ejemplo, le gustan los perros grandes. No sé si estamos tratando de descifrarte hoy, Lupita. Yo creo que sí, ¿verdad? Mejor platícame o platícanos del carácter de los schnauzer. Bueno, estos peluditos son muy inteligentes y aprenden rápido. Saben utilizar esa inteligencia a su favor para de vez en cuando y desobedecer a los humanos. Y pues no provocar tanto alboroto en hacerlo. De verdad que sí, ¿eh? O sea, Lola es el personaje más obstinado del mundo. Podemos salir, caminar y ya sabemos la dinámica, que es muy parecida a la tuya. Estoy seguro. Si vives en departamento y sacas a tus perros, porque hay quien no lo saca y eso está muy mal, saquen a sus perros, por favor. Y si no lo sacan, a ver, no hagan del baño ustedes en todo el día. No, pues... Ah, saquen a sus perros. Ustedes se van a acabar... Bueno, no les voy a decir qué van a acabar haciendo si no hacen del baño un día. Imagínense a sus perros. Exacto. Bueno, pero no hablábamos de eso. Si vives en departamento y tienes que sacar a tu perro, no me vas a dejar mentir. Hay que caminar. Y si es domingo es como de... Ay, bueno, ahí vamos ya todos. Ellos van muy locos. Lola y Balán van muy locas, muy emocionadas a la calle. Y parece que van al carnaval de Brasil porque van cantando, bailando, brincando, dando vueltas. Mientras yo voy con cara de no me hable nadie. Llegamos. Regularmente, si ya pasaron una buena cantidad de horas sin hacer del baño, quieren correr y llegar ya. Es como cuando vas a la playa y dices, güey, ahí está la playa. Así les pasa a ellas, ¿no? Bueno, entonces se cruzan rápido la calle, hacen lo que tienen que hacer y es como de, ok, ya empiezo a oler. Y de repente Lola ven. Lola es sorda. O sea, se convierte en un perro sordo cuando estamos en la calle. Charlie cuando era más joven, porque ahorita ya tiene 10 años y pues ya no puede correr tanto. De repente se nos llegaba a soltar y fue, Charlie desaparecía. Estábamos, Charlie, 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 Charlie. Y no, no volteaba. Y era como de... O luego te volteaba a ver y ya se quedaba quieta. Te ibas acercando y de repente, fum, se echaba a correr. Sí, y te voltean a ver con cara de, ¿qué, güey? Aquí estoy, ven. A ver, ven, ven, ven. Como que te retan. A mí Charlie nos retaba, nosotros. Ven, a ver si me alcanzas y fum. Se me hace que los schnauzers son la versión gato de los perros. Sí. Tienen como de repente carácter de gato, ¿no? Es como de déjame, déjate para allá. O de repente llegan y quieren mucho amor. Pero de repente se hartan, ya me voy. Déjame y se sacuden, que eso es lo peor, la peor ofensa que nos pueden hacer es sacudirse después de un buen abrazo. Bueno, es importante que pongas a socializar a tus schnauzers desde que son bien pequeñitos para que tengan conductas negativas con otros perros de su especie o con humanos en el futuro. Y esto no aplica nada más a los schnauzers, aplica a todos. Aplica con todos. Son protectores y enérgicos. Son perros guardianes que están alerta en todo momento y te avisarán enseguida si consideran que corres algún peligro. Ellos ladran bien fuerte, pero súper, súper fuerte. Puedes ser molesto para los vecinos, a mí me ha pasado que es así de, oiga, vecino, sus perritos han estado, ya no su perrito, porque creen que vive uno nada más. Su perrito ha estado llorando, no es así de, ¿y por qué llora? No sé, usted dígame. Entonces tuve que instalar una cámara furbo para ver si lloraban y no lloran. Nada más ladran. Uf, está, ladran. De hecho sí he visto que te llegan como notificaciones de tu perrito está ladrando, tu perrito está ladrando, tu perrito está ladrando. Sí, los ves y le ladran a la nada, o se ladran entre ellas, ya luego no sé qué pasa. Bueno, algunas personas optan por entrenarlos para reducir el problema, pero en realidad es complicado, los schnauzers alegan. Por todo. Lo que sea. Sí. ¿Cómo los podemos cuidar? Necesitan una cantidad considerable de ejercicio durante el día. Si los humanos no les ayudan, ellos solamente tomarán las rindas y se ejercitarán como puedan. Correrán por toda la casa y morderán todas tus cosas. Todas. Aguanten vara, ¿eh? Si tienen un schnauzer y no lo sacan a hacer ejercicio, de verdad, aguanten vara. Aguanten vara en México es una expresión a... Tengan paciencia. Ajá. ¿No? Sean pacientes. Sí. Sí, ¿no? Es como de... ¿Por qué? Ahí les va. Porque ellos pueden destruir todo lo que esté enfrente. Todo. Todo. Rascar una pared hasta llegar al otro lado de la casa. Pueden... No sé. Destruir los sillones. Ay, a mí no me ha pasado, pero sé de casos. Sí, yo también. Sí. Muy, muy lamentable. Muerden la madera, o sea, si tus muebles son de madera y no los sacas a pasear, se van a comer los muebles y deja que se los coman, va, compras más. El problema es que se astillan y se pueden tragar las tontas astillas en sus tontas panzas y luego van a ir al veterinario como tontos que son los dos porque no los sacaron a pasear. Exacto. Y van a decir, yo no sé qué le pasó a mi perro. Pues, ¿qué le pasó? Pues, se comió el mueble porque no lo saquen a pasear. Que no lo saca, sácalo. Es bien fácil. Son perros ratoneros. Ya te dijimos como los secretos del schnauzer. ¿Qué tienes que hacer para sobrevivir con un schnauzer? Llevarlo a un lugar donde el perro ratonero pueda corretear ratones. Ahora, no hay ratones en la ciudad. Bueno, se cree. Ajá. Y no lo vas a decir, así, cómete el ratón. No. Porque ahorita nos van a caer los animalistas y van a decir, ah, ya en perrijos hicieron que se coman los ratones. No. No, no se los coman. Agarren pelotas. Y evítenle pelotas. Y van a ir atrás de la tonta pelota. Porque son schnauzers. Porque son ratoneros. Van a pensar que es un ratón. Y se lo van a querer comer. Exacto. O cómplenle juguetes que parezcan ratones. Mejor juguetes. También. Que parezcan ratones. Y se los avientan. Y pueden ir cien veces. Mientras ustedes revisan su celular. Agarran su celular. Le avientan al perro el juguete. Se va. Quién sabe dónde. Regresa. Le avientan el celular. Puede pasar. No vayan a aventar el celular. Eso no lo hagan, por favor. No. Bueno. Los schnauzers también toman agua. Toman muchísima agua. Son perros que pueden sufrir de los riñones. Así es que es importante que siempre tengas agua para ellos. Todo el tiempo. Son una versión enana de los camellos. Es en serio. Toman mucha agua los schnauzers. Y orinan en la misma cantidad. Sí. Entonces es importante tenerlos hidratados. El tema del pelo. Bueno, los schnauzers mudan de pelo constantemente. Es importante que los cepilles y que los bañes. Ya con eso. Con una cepilladita diaria. De esas nada más de. Ya te lo voy a pasar. Con eso ya estuvo. Ya. Porque se les hacen rastas. De hecho, sí. Y después es muy difícil. Sobre todo, por ejemplo, en la parte de las cejitas. Este, a Maggi se le metió en los ojos. Pero pues fue por nosotros que no nos dimos cuenta y la dejamos. Y todavía vienes a contarlo aquí. Sí. Sin vergüenza. Ya sé. Perdóname, Maggi. Fue un error. Y se le metió al ojito. Entonces tengan cuidado con eso. Sí. También lo que sugerimos es que mantengan la zona de los ojos descubierta. Justo un poco lo que dice Lupita. Porque les crece como en dos semanas. Yo tengo especial cuidado con Lola y Val de dejarle la zona de los ojos descubierta. Yo se la corto con muchísimo cuidado. No saben cómo sudo y sufro cuando lo hago. Ellas se la pasan bien, se quedan quietas. Pero yo sudo mucho y me asusto mucho. Es que yo en realidad sufro de sudores. No les he contado eso. Es irrelevante. No es cierto. No pasa de aquí. Bueno, y siempre les mantengo los ojos limpios, o sea, limpios en el sentido de que se les vean, porque salen bonitas en las fotos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa es la primera como cosa importante que tenemos que hacer con ellos y la acicalada. La otra, las lagañas, muchachos. Los schnauzers se llenan de lagañas todo el tiempo. Todo el tiempo por todo. Entonces, si tienen oportunidad de todos los días agarrar la uña y jalarle despacito la lagaña, les van a hacer un favor a ellos y se van a hacer un favor a ustedes. Porque si no lo hacen, se pone más complicado. Después hay perritos Magui que no les gusta que les limpien los ojos. Porque yo lo he intentado con Magui, la perra de Lupita. Sí, pero no quiere, se enoja. Se enoja conmigo. Es gruñona, como tú. Es gruñona, sí. Ash. Entonces, ya con eso, con que le quitan tantito la lagaña diario, eso es muy bueno porque se les hacen como piedritas y luego puede pasar una infección o cosas más complicadas. Si no, ya van a tener incluso que remojar la lagaña con agüita tibia, lleno caliente tibia, para que puedan deshacerla y luego arrancarla. Entonces, pues es más fácil diario. Es un ejercicio que Lola y Balam y yo hacemos todos los días. Nos quitamos las lagañas juntos. Y luego Balam se emociona porque se las quiere comer. Ay, qué bonita. Pero no, que no se las come. No, porque es como Balam Shrek. Se come sus secreciones, guácala. Ah. Pues la lagaña es una secreción. Ajá, pues sí. Bueno, en general, los Snonsers que usan de una buena salud no tienen a ser víctimas de enfermedades sederitarias. En algunos casos han obtenido diagnósticos de displasia de cadera y dermatitis folicular. No olvides la importancia de hacer visitas al veterinario mínimo cada seis meses para asegurarte de que todo esté en orden. Aunque no seas un Snouser, todos los perros deben de ir cada seis meses al veterinario. Al menos, para revisar nada más. Así, para ver si todo está bien. Si todo está en orden. Y ya con eso vas a tener un Snouser contento y feliz. Bueno, les platicamos entonces todo lo que necesitas saber de los Snousers. ¿Por qué? Porque se celebra el Día Mundial del Snouser y porque en nuestras redes, concretamente en Instagram, tenemos desde hace una semana instaurada la invasión de selfies de Snousers. O sea que puedes mandarnos fotografías de tu peludo hasta este fin de semana. Si escuchaste este podcast después, ya no mandas fotos de tus Snousers, manda fotos de otros perros, ¿para qué llegas tarde? Qué grosero. Cierto. Siempre pueden mandar fotografías a nuestro Instagram. Y ahí constantemente vamos cambiando la invasión de selfies. Ah, ahora les voy a decir algo bien importante. Perdón. Ok. Fíjense ustedes, muchas personas nos han escrito y dicen, oye Mario, oye Eli, porque Eli es la que se encarga de subir todas las fotografías de ustedes y de escribir notas tan bonitas como la de hoy, la que les acabamos de platicar hoy. Bueno, nos dicen, oye Mario, ¿por qué no subes nuestras fotografías a tu Instagram? Bueno, no es mío, es de ustedes, pero lo administramos nosotros. ¿Y saben por qué? Porque toman luego fotos bien feas. Y no me refiero a fotos feas en el sentido de que, ah, está feo el perro, no. No. Toman fotografías con el tinaco atrás mano. O con la chancla. Ese de la chancla estuvo bueno, ese sí lo tengo que subir al rato, lo voy a subir, lo prometo. Pero la otra vez me mandaron un perro sentado en una jerga. ¿Tú te sientas en una jerga? No. No. ¿Por qué tu perro sí debe sentarse en una jerga? ¿Porque es perro? No. No. O sea, consíguenle un lugar bonito, luego me mandan así fotos y atrás se ve toda la basura. No, muchachos, no. Busquen un entorno padre, un entorno bonito, que puede ser una pared blanca allá, o una pared gris, azul, la que tengas en tu casa. Sientas a tu perro. Tomas un premio, te vas del otro lado del celular, le llamas como se llame. Es más, vamos a hacerlo ahorita. Ajá. Llámalo, ¿ya? Ponlo ahí en un lugar que te guste. Ya lo pusiste. Muy bien. Y ahora vas a agarrar un premio. Y le vas a decir, ¿cómo se llamaba nuestro perro? Cochambres. 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 Siéntate. Sentado, sit, asakornaken, como le tengan que decir a su perro para que se siente. Así le dicen. Ya que se sienta, agarran el celular, ponen para una buena foto y le ponen encima la galleta, encima del celular, al lado de la cámara. Y toman la foto. Probablemente el perro va a estar viendo el celular. Busquen un fondo bonito, etcétera, etcétera. Otra razón por la que no subimos sus fotos a nuestro Instagram, que es de ustedes, pero nosotros lo administramos, es que luego nos mandan perros vestidos. No, amigos. Nunca vamos a subir una foto de un perro vestido. Excepto si es como ocasión especial, como lo es Halloween, o Día de Muertos. Pero de ahí en fuera, no, amigos. Eso es maltrato animal. No lo hagan. Si me apuran en las fiestas de, este, patrias de México, que acostumbramos vestirnos de charro todos, chance, con algo alusivo. Pero un vestido no. No, un moñito, algo así. Luego nos mandan fotos de perros con las uñas pintadas. No, tampoco. No es chistoso. No. Luego nos mandan fotos de perros con chupón o biberón. Menos. No es chistoso. No, para nada. Con mameluco. Menos. No. No, pues no. No lo necesitan. No. O en pleno calor, o sea, calor, buena temperatura, con botas. O suéter. O suéter. O sea, no estamos en contra de que usen suéter o botas, si es que lo necesitan. Exacto. En la nieve. Por ejemplo, que se pueden quemar sus patas con la nieve. Eso sí puede pasar. Pero si están caminando en una plaza donde todos los perros están descalzos, ¿por qué tu perro debe llevar botas? No. No. Pues no. No tiene la necesidad de usar botas. Se ve mal. Y a nosotros no nos gusta que los perros se vean mal. No. Nosotros los creamos así bonitos. Exactamente. Esas son razones por las cuales no subimos sus fotitos tan bonitas. Y la última, no menos importante, nos mandan fotos desenfocadas. También. Y no se ven bien. O de mala calidad de imagen, en el sentido de que es muy pequeña la resolución de la foto. O sea, muy baja la resolución. Y se ve como pixeleada. Sí. Y no. No se ve bonito. No se enojen. Mejor tomen fotos padres con lo que les acabamos de decir. Todos podemos tomar una foto padre de nuestro perro. Con cualquier cámara celular. Con lo que sea. ¿No? Pero conservemos la dignidad de los perros. Eso es muy importante. Hay otros lugares donde sí les gusta subir a los perros vestidos. Ahí vayan. Aquí no. No, aquí no. Aquí no porque nos importa mucho eso. Jeje. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, amigos. Y en ustedes, pues, esto no sería un podcast. ¿O sí? O esto es un podcast. Es que, bueno, no sé. ¿Quién sabe? Ustedes decidan. Lupita y yo no. Bueno. Nos escuchamos la próxima. Adiós, amigos. Adiós. Hasta aquí el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y Mario Terres. Te esperamos la próxima semana en Perrijos, la red de perrijos más grande del mundo de habla hispana.